Saludos Ok, damos inicio, lo primero es ingresar al sitio web de Anaconda, muy sencillo, podemos en el navegador, podemos ingresar, descargar Anaconda y entre las opciones ingresamos a la primera. Una vez en el sitio web de Anaconda, vamos a revisar un poco lo que tiene, algunas características, los paquetes y abajo tenemos la parte de descargas o los instaladores de Anaconda. Dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, pues vamos a descargar la versión que necesitamos. En el caso de estar utilizando Windows, tenemos las opciones de 64 bits o 32 bits. En el caso de utilizar Mac OS, vamos a bajar la versión de 64 bits, el instalador gráfico. Y en caso de estar utilizando una computadora con Linux como sistema operativo, bajaríamos la opción de 64 bits. Esta que dice X86 Installer. Ok, en mi caso estoy utilizando una computadora Windows con arquitectura de 64 bits. La mayoría de las computadoras más recientes, basadas en Windows, manejan un sistema operativo de 64 bits. Voy a proceder con la descarga. Vamos a descargarlo en algún lugar de su disco duro. En mi caso lo voy a guardar en descargas. Y procedemos a guardar el archivo. Una vez que la descarga ha sido terminada, pues procedemos a abrir la carpeta donde guardamos el instalador. En mi caso, la guardé en la carpeta de descargas de Windows. Una vez con el archivo listo, pues procedemos a ejecutar el instalador. Le damos doble clic. Vamos en ejecutar. Y nos abrirá un asistente que nos va a guiar paso a paso por el proceso de instalación. Le damos siguiente. Siguiente. El tipo de instalación, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengan en sus equipos, podemos instalar Anaconda. Ya sea solo para el usuario actual o bien para todos los usuarios con acceso a la utilización del equipo. Voy a marcar solo para mí. Voy a escoger la instalación o el destino de instalación. Vamos a dejar marcada la opción registrar Anaconda como mi Python 3.8 default o mi compilador default de Python 3.8. Vamos a dar instalar y el proceso de instalación arranca. Damos un tiempo prudencial. Nos va a indicar en el momento donde se termina de instalar el aplicativo. Una vez que finaliza la instalación, le damos en siguiente. Vamos a dar instalar el aplicativo. Vamos a dar instalar el aplicativo. Y bueno, podemos dejar marcada la opción de tutoriales. Vamos a marcar la opción de finalizar. Pues, si fuese el caso, pueden hacer una cuenta en Anaconda, pero no es tan necesario. Ya hemos terminado la instalación del paquete como tal. Vamos a irnos al entorno. Buscamos Anaconda 3. Y podemos ingresar al sistema. La primera vez va a tardar un poco en arrancar. Está haciendo algunas configuraciones e instalaciones de último momento. Y pues, aquí tenemos el entorno de Anaconda o el navegador de Anaconda. Tenemos algunos paquetes, algunos programas que podemos utilizar dentro de Anaconda. Por ejemplo, Jupyter, tenemos este JupyterLab. Y el que vamos a estar utilizando durante el curso para codificar es el paquete Spyder. Podemos dar clic en lanzar o ejecutar. Y el alumno va a abrir la opción de, o no va a abrir, mejor dicho, el paquete de Spyder. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que Spyder 5.0 está disponible. Ahorita en un momento les voy a enseñar a actualizar paquetes dentro de la plataforma. Bueno, pues, este es el entorno de Spyder, el editor de Python, el editor de texto para compilar con Python en Anaconda. Vamos a hacer una pequeña prueba. Mientras este botón ejecutamos. Y en la pantalla de la terminal o la consola vemos el resultado de la ejecución. Bueno, este sería los pasos sencillos de instalar Anaconda y el paquete Spyder. Voy a salir de Spyder por acá. Vamos a guardar los cambios. Voy a salir de Anaconda. También, como vimos, si nos vamos a la carpeta, se instaló el acceso directo a Spyder. Con él podemos ingresar directo al editor de texto, sin pasar primero por la ejecución de Anaconda y a su vez la ejecución de Spyder. Ok. De nuevo nos dice que 5.0 está disponible. Si lo necesitan instalar o si requieren actualizarlo, pues lo hacen. Si no, bueno, pues, marquemos por acá que no nos busque actualizaciones al inicio. Ok. Bueno, pues, esto sería, hasta este punto sería el tutorial de instalación de Anaconda y el paquete de Spyder. Como ven, es bastante sencillo, bastante simple. Solo es dar siguiente y siguiente. De igual manera, con los sistemas operativos de Mac OS y Linux, pues, también hay un paquete de instalación. Los primeros links. En los cuales es un tutorial o una guía paso a paso para instalar el sistema. Ok. Bueno, voy a enseñarles ahora rápidamente a actualizar los contenidos de, o actualizar los paquetes de Anaconda. Es muy fácil. Simplemente buscamos el icono de Anaconda Navigator o el Anaconda 3. Y ahora vamos a buscar la opción. Vamos a dar clic derecho en Windows y vamos a dar la opción Ejecutar como Administrador. La computadora nos va a preguntar. Le damos OK. Y si le damos permiso de iniciar como Administrador. Esperamos a que el sistema arranque. Ya lo tenemos por acá. Y bien, la manera sencilla de buscar actualizaciones es mediante la consola o mediante lo que se llama el entorno. Nos vamos acá al botón de Entorno. Buscamos el Base Root e iniciamos. Damos clic acá y decimos Open Terminal. Esto nos va a abrir una pequeña terminal en la cual, pues, vamos a ingresar ciertos comandos. El comando más sencillo de instalación es el comando conda, espacio, update. Y bien, podemos ingresar paquete por paquete a actualizar. Por ejemplo, podríamos ingresar conda, update, spider. Le damos Enter. Y él empieza a buscar si existe algún paquete de actualización, pues, que no esté incluido o que no se haya incluido en esta instalación que hicimos. Pues, aquí nos dice que hay una actualización del paquete como tal. Procedemos. Le podemos decir que sí. Le damos Y, Enter. Y empieza a instalar el nuevo paquete. O hacer la actualización del paquete. Bueno, pues, este fue rápido. Podemos también colocar el comando conda, update, guión, guión, all, para que el sistema busque todos los paquetes que actualmente están instalados. Y revise si existen instalaciones o actualizaciones, mejor dicho, pendientes. Como vemos por acá, tenemos varias actualizaciones pendientes. ¿Ok? Podemos decir si procedemos o no. Bueno, en este caso, no voy a proceder. Solo quise hacer la actualización de spider para mostrarles. ¿Ok? Le decimos que no. Y listo. Podemos salir, ya sea dando clic al botón de la X o bien, dar clic en, oh, perdón, ingresar la palabra Exit. Y, bueno, pues, eso sería todo en la parte de configuración, descarga, configuración e instalación del paquete de Anaconda. Espero les haya sido de mucha ayuda. Un cordial saludo y nos vemos.